Voy a buscar arma Cambio de arma, buen No me pierdo nada El árbol del 75 está Ahí está, mira Piro de granada Están los dos, están los dos ahí Están ahí adentro No me quedan nadie Espérale No me quedan Ah, he hecho pico Toma con cheto, tomale 13 kilos Hijo de la perra Está desincronado